Hola que tal amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarri de Jesús y hoy les traigo todo lo que dejó el Perú Cero Argentina 2 por las eliminatorias. Me preocupa que aquellas cosas que nos sirvieron para ir a Rusia 2018 hoy ya no nos sean suficientes para soñar con Qatar 2022. El colectivo, principal virtud de la selección peruana, atraviesa su punto más bajo. ¿Será que la única respuesta es que nos faltan Paolo y Jefferson? Y si es así, ¿es sano aún depender de jugadores que por más importantes que sean, ya bordean los 37 años? Ahora, no solamente me preocupa que nos falten esos delanteros, me pone a temblar que no tengamos más líderes en este equipo. Hoy es momento de cuestionarse todo en la selección peruana. Porque si recambio y refundación de actitud fueron claves para Rusia 2018, asumo y quiero creer que también lo serán para este proceso. Y ahora sí, vamos con los datos. Luego de 16 años, Perú volvió a perder ante Argentina de local. La última caída ante la albiceleste en nuestro territorio se dio el 4 de septiembre de 2004, en un duelo que acabó 1-3 por eliminatorias. Perú sumó apenas un punto de 12 posibles. Este es su peor inicio de eliminatorias desde 1993, cuando comenzó con 4 caídas en fila con Vladimir Popovich como de té. La última vez que habíamos perdido 3 partidos consecutivos se dio en la eliminatoria a Brasil 2014. Colombia con un 2-0, Uruguay con un 1-2 y Venezuela con un 3-2 fueron nuestros verdugos. Y eso fue todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes, suscribirte y responder en comentarios lo siguiente. ¿Crees que la selección ya tocó su techo o aún tiene mucho más por dar? Nosotros te leemos, nos vemos en el próximo video.